Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? De Costa Ciclismo, aquí estamos. Nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles hasta ahora, toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las bielas y los pedales, y ya estamos ubicados en territorio italiano, porque les vamos a contar todos, todos los detalles de la novena etapa del Giro de Italia 2024. 2024, la Corsa Rosa que entra en su última instancia de la primera semana, sí señor, hay que recalcarlo porque todavía nos quedan dos semanas de competencia, por supuesto, esta primera semana es la más larga, con el hidrato de este hombre, el esloveno Tade Pogacar, que ya se ha ganado tres etapas de ocho corridas en el Giro de Italia, y cuántos le faltarán a Pogacar, bueno, ese score, ese resultado, se lo pido que lo den allí en los comentarios, cuánto cree usted que a Pogacar le puede faltar para conseguir más victorias en el Giro de Italia, conseguirá cinco, conseguirá siete, o se ganará nueve etapas, bueno, usted lo dirá en los comentarios y en el chat mientras esta se estrena. Ahí vimos la clasificación general, todos los corredores están a más de dos minutos y medios, Daniel Felipe Martínez, que con la bonificación de la octava jornada, logró distanciar en 18 segundos a Geraint Thomas en segundo, y el galés del Ineos, que es tercero en la clasificación general, que nos muestra el colombiano Aina Rubio nuevamente de vuelta en el top 10 del Giro de Italia. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía, muy amable, recuerda, deja tu like, recuerda, activa la campanita, recuerda, suscríbete ya a Costa Ciclismo, queremos llegar a 214 mil suscriptores antes de que se acabe esta segunda semana del mes de mayo. A Betzano, Napoli, la etapa de este domingo, tendremos 214 kilómetros, una etapa larga, pero que no tiene puerto categorizado, habrá dos sprints o tres sprints, uno de ellos puntuable, y los otros dos bonificables, y nos llama la atención, mis amigos de Costa Ciclismo, esas cuatro cotas que tendremos en los últimos 40 kilómetros de la etapa del día de hoy, antes de llegar a la ciudad de Nápoles, que, de acuerdo a lo que dicen los italianos, es la capital del sur de Italia, Nápoles. Ahí tendremos cuatro cotas, vamos a ver qué sucede, para mucha gente, pues, dice que hoy, precisamente, puede ser un día para la fuga, otros dicen que el pelotón va a ir muy tranquilo, y simplemente va a esperar de que todo se dirima en una llegada final, en un sprint, hay otros que dicen que de pronto hay alguna actividad entre los hombres de la general, que es poco probable, pero bueno, en el deporte, y en el ciclismo, cualquier cosa puede ocurrir. La etapa de hoy partirá sobre 700 metros, Silvitela-Robeto, tendremos un largo descenso, hasta el kilómetro 29, pasaremos por varias cotas no categorizadas, una de ellas en el kilómetro 64, de cuatro kilómetros y medio, otro descenso, luego terreno ondulado para otra cota, y luego terreno llano, donde tendremos los dos sprints especiales, uno puntuable, el de Mondragone, y otro modificable, el Inter-Giro de Gugliano, Incampania, Lago Patria, en el kilómetro 158 y medio, luego tendremos un puerto de montaña, de monte de Pícola, de cuatro kilómetros al 3.1%, suavecito, descendiendo, antes de una cota tendremos el sprint modificable, de Bacolí, y empezaremos con las cotas, tendremos una, dos, tres, cuatro, la última de ellas, a siete kilómetros de línea de meta, en la ciudad de Napoli, que será en el kilómetro 214, ustedes ven, que es una jornada, rompe piernas, sobre todo en esa parte final, los sprinters, pues tendrán que luchar, para no soltarse, porque seguramente, lo más probable, de acuerdo a lo que se ha analizado, por los especialistas, es que llegue el pelotón, de manera compacta, y algunos sprinters, no todos, porque va a haber, algunos que se van a quedar, puedan dirimir, el final de la etapa, ahí estaremos nuevamente, con Jonathan Milan, estaremos nuevamente, mirando la posibilidad, con otros ciclistas, importantes, de la llegada al sprint, con Tim Berrier, verdad, el corredor del equipo del Soudal, y otros ciclistas, Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, a ver, como les va a nuestros colombianos, que realmente, no han estado cerca, de poder conseguir, una victoria al sprint, el más cercano, ha sido Fernando Gaviria, que ha copado, la posición 7, en una de las etapas, pero, por lo demás, realmente, a los colombianos, Gaviria y Molano, uno de Movistar, y el otro de Lua, este en Emirates, no les ha ido bien, en el tema, de las llegadas masivas, en el caso de Molano, le ha faltado, apoyo de su equipo, y en el caso de Gaviria, que lo tiene, de buena manera, realmente, no ha tenido, esa punta de velocidad, ese nivel, que le permite, estar con los mejores, en un top 5, en un podio, de cada una, de las etapas, vamos a ver, pues cada día, trae, su, apuro, como decían las abuelas, cada día, es una historia diferente, y puede ser, que hoy, Molano y Gaviria, a portas, del primer día, de descanso, del Giro de Italia, puedan entregarle, a Colombia, una, muy buena posición, si, porque hasta el momento, lo mejor, que ha hecho Colombia, y Latinoamérica, bueno, lo mejor de Latinoamérica, el triunfoso, de Jonathan Narváez, no, en la primera etapa, del Giro de Italia, el primer líder, eso ha sido, lo mejor, para el ciclismo, latinoamericano, pero para Colombia, lo mejor, lo de Daniel Felipe Martínez, que ha sido ya, segundo, en una etapa, y es un hombre, que hasta el momento, pues, tiene las acciones, bien, elevadas, para hacer también, un segundo lugar, en el Giro de Italia, en la clasificación, general individual, eso hasta el momento, es lo que, presentan, los datos, de las etapas, en esta primera semana, en ocho etapas, Martínez, le ha quitado, tiempo, a Geraint Thomas, que estaba, segundo, en la general, y en este momento, le lleva, 18 segundos, al ciclista, Gareth de Linios, que también, tiene toda la intención, de poder, repetir, el segundo lugar, en la Corsa Rosa, que el año pasado, eh, viéndose, doblegado, por Primo Rogli, pero bueno, esta es otra historia, otro año, ahora se ha encontrado, con Martínez, que es un corredor, completo, al igual que Geraint Thomas, Thomas, es un corredor completo, va bien en la Crono, va bien en la montaña, a pesar de uno ser, un gran escalador, y va bien en el terreno, muy parecido, a lo del colombiano, Daniel Felipe Martínez, la diferencia, es que Martínez, tiene 10 años, menos que Thomas, y en el deporte, eso también, vale, no, no todas las veces, no todas las veces, pero, habitualmente, pues, resulta, muy interesante, esa, eh, diferencia de edad, a favor de el más joven, señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, esperemos, observar una etapa, tranquila, en materia de caídas, que no haya inconvenientes, que no haya problemas, que no haya, dificultades, para nuestros latinoamericanos, y para ningún favorito, de la general, y todo transcurra, en la normalidad, del ciclismo, por su compañía, muchas gracias, aquí en la parte superior izquierda, le vamos a dejar, la clasificación, y el resumen, de la etapa final, mientras tanto, te dejamos con este video, de Nairo Quintana, para que sigas, conectados con nosotros, ya nos vemos, con nosotros.